Oración al Espíritu Santo de San Agustín Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente Espíritu Santo, incítanos para que oremos santamente Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas Amén Si esta oración fue de bendición para tu hogar y para tu vida Compártela con tus amigos y familiares Con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales Y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición Si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos Escribela en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti Que Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!